Buenas Buenas Y le traigo la rupita para el niño Ah no hombre, aquí no tenemos niños No llegas ahí Ah, pero es de visita Te voy a agarrar la silla Ah si, perdón, pase Es que aquí probablemente me tienen que comprar Aquí no se le ofrece silla Aquí no se le ofrece silla Aquí no se le ofrece silla mi gente Pues si, la verdad no me pones Obligadamente Obligadamente, pero hay que ver Que los trae por ahí Mi calzón, que me quede Talla M No tendrá aguita por ahí para regalarme Es un cafecito Solo la que le echo a los pollos Tengo Va a escapar a ese niño Ah, aquí le traigo ropa a usted Ah, vaya Aquí le vienen vendiendo ropa Ya que lo ven chulón Y usted me dijo que no tenían niños y dos tiene Ah, es que andan de visita ahorita Ellos no andan de aquí No me mochás fuera de broma No me mochás fuera de broma Ya 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 Este video se llama Presentando 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 Ajá Presentando las tanguitas Las primeras prendas de mi bebé Las primeras tanguitas Vamos a ofrecer por aquí Aquí traemos un Overol Un Overol 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 Pero estos son los últimos que me dijeron Bueno, vamos a empezar con los primeros Porque esto ya es un paragrafo de peras Ya vamos a empezar con los primeros Sí Empezamos con los primeros Ponga gallina ni cielo Ni nube Ya está rotada Ya está rotada Ya está rotada Ya está rotada No puede sacar eso No puede sacar eso Ah Para ponerlo Ajá Ve Ya es más bueno Lo están haciendo Pero que no tiene otra bolsa Yo sé que Yo sé que Yo sé que No hombre Quiere seguir vendiendo Ahí le voy a vender un costal Yo Sí La nalga Un monstruo Un monstruo Un monstruo Una nalga Ah es que la nalga es que da eso Sí Miren la piñamita Que rica se sienta Ya que se vieron Los calzoncitos De Michael Jajajaj Jajaj ¿Quién se pone esas tanguitas? Mi amor Mi amor Bien bonita los colores Bien disimulada el John, ¿no? Sí, volteando a ver por otro lado Como que Él no está aquí en el video Sí ¿Cómo? ¿Cómo entraba aquí Michael? Sí ¿Cómo entran allí los niños? Yo que Yo que Yo que lo veo hasta Hasta bien grandes Bueno, de 100 trocitos Se ve bien Ajá, las dos sean Ajá, hay ropitas más estrechitas todavía Y que uno dice Cómo le puede caer Mira esta cabanita Y es ok Ah, dejo plaitos que Pero estas son de las que Deja un poco Sí ¿Esto no te acuerdas? ¿Quién era? Yo sí Esta era Steven Pasó a ser de más Comenzó en Ernesto Ernesto se lo dio a la Jessica La Jessica se lo pasó a mí Yo se lo pasé a Steven Este no se lo di a Michael porque había quedado por ahí escondido Ya que el día que estaba sacando la ropa Un suéter Un suéter Un suéter de Michael 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 Mira que bonita esta De botones De chalequitos Ajá El patito feo Ajá, el patito, ve Miren esta Esta, esta sí que bonita De qué es esa Steven De los papalotes La de qué? Estos eran de Steven, mira Que por cierto la tía Yanny le mandó a Steven cuando estaba tierdecito O quizás antes que naciera Bien chiquito Ay no, y como Como logran vestir a un niño De dos, tres días Si hombre, porque Vestir a un niño de dos días Está difícil ¿Ves ese el estiro? Con pompón Cuando vestiven una docena De esto Esperame Stigion, dame permiso Venían unos más Venían creo que seis así chiquitos Y venían seis de estos Que eran más grandecitos De ese de Steve Era de Steve, mba Ahí tengo fotos con Steve Ajá, con ese volado De este le compré De este sí le encantaba Bien bonito El overol El overol del chavo el ocho No caje y no lo estres ¿No? No caes Dele vuelta Una tortuga tiene Ajá De relo Este es bien bonito Para ponerlo en la noche Cantar el frijito Porque tienen hasta los piecitos De astronauta Un mono astronauta Más que la Jesse De que en tiempo de lluvia Van a ser Ajá Tiene que tener bastante ropita Porque van a ser Cuidado y brinca Gracias De grandes pantalones Miren Ay, qué bonito Pantalones, pues No es short, pues Overones, pues Mira que ganó Overones Y Sandy lo estrenó Porque el día Que se lo puse Este Lo 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 libró Me tocó Que quitárselo Y tenía parte ¿Cómo? ¿Qué pasó? A ver Si es cochino Si es cochino Le sacaron Las chivas al sol ¿Tiene sueño ahí? Mire, mire No quiere dormir El niño va a nacer En invierno Y se necesita Tener bastante ropita Y gracias a Dios Este Le están llegando Bendiciones ya Le ha llegado Bastante la bendición Porque este Si, si la bendición Ahí landa en el estómago Yesenia Malcha 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 Este es bien algo Bien algo Este sí Me encantaba A mí Porque tiene la Porque tiene la foto Ernesto Ay, mire Como no está ahorita Como está dormido Ahorita Se nos parqueó El caballero Uy Este Mira esta camisa De Al Este Este está Un chaleco Con gorro Ese está bonito Es esta No, yo quiero con manca No tiene manca Miren Este está más bonito Qué bonito 600 Eso nunca se lo pude Poner Mire, belleza Y sí ¿Cuál? Ese Porque no es tira ¿Ese? Sí El que tiene ahorita La mano La dice Que para un día Quien te nace De ahí Estas son bonitas Estas camisitas También, mira A ver Me va a ahorrar La compra Sí, hombre Gracias a Dios Usted le compró ropa Al niño Mi mamá no le ha comprado Nada de ropa Al niño Gracias a Dios Sí Mi mami Tenido bendiciones De la Yanira Que es la tía De Steven Bendiciones De suscriptoras Siempre, siempre Más gorro Esos gorros 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 Aquí está el video Ve Aún no logra Captar de dónde le hablan La música Que yo le compré De Steven Estaba tiernecito Ve Ay, es que Estas sí son bonitas Sí Son este centro O no Son centritos Sí Échala No me emocione Esto también Tiene su Hermos Veo un cangrejo Yo pensé Que Elmo Elmo Era Elmo Elmo O Elmo Esta quizás Eva Ya sabe Sí, esta es la que Se me manchó De ese sí Ah, mucho Ah, es que Es que Es que Este está bien hermoso Mira Este Este bien hermoso También Este que tiene Steven Está bonito Una torre de barco Y un avión Creo que tiene también Tiene pulpito Ah, no Todo es marido Es que es un fresco Es un bien fresquito Es que la ropa Ahí me lo echas en un vaso Steven Ay, mira Este Es de botones Y con manguitas Ve Está bonito Solo pijamita Jirafa Mono Este está bien hermoso También El gato De todo Y tiene atrás Vuelta 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 ¿Qué olor que falta? Miren Este Este Miren Miren Este Este Sí está bonito Ah, sí Este que tiene Steven Este también Este Un montón de mamelucos Ve Ajá Este es mamelucos También Ve Aquí Tiene un guantecito Ve ¿Qué calcetines era? Son guantes Para que no se chupen la mano Sí Como cierta persona Que no voy a decir nombre Pero estoy viendo claramente Que quiere travesear No lo vuelo No lo vuelo Ay, hombre Póngalo Póngalo Le queda Uy Este Este Lo regalo Una tía De por ahí nomás Ya no lo voy a poner Quiero ver Esta es la de esta No ¿Qué tienes? Este es la de Ah, vionetas Son Que la camiseta Muy chiquita Sí Nos tira Este es Este También llega Este Este sí Lo está Ernesto Ay, este sí Lo está Lo está Lo está Lo está Ay, es un búho Como orejita Ay, sí Tiene su pantaloncito Y su chaquetita Ay, qué hermoso El mocito Este búhito El mocito Este búhito El mocito Este búhito El pantalon Grandes pantalon Grandes pantalon Ellos vejando que chores Eran Como con pasarrillos Este también La tía Yanny Lo maldó En la ropa Aquella maldó Bien bonito Se le miraba A un Michael Es que la ropa americana Es mejor Cien veces Mejor Ese Cuando era Este Este Ese creo que También se lo vi a Steven Sí, ese era de Steven Pero ese Se lo compró Que Steven Es vestida De De diablillo De diablillo No todo rojo Pues Ajá Dos tiene Pero bonito Ajá Este era de Steven También Uy Focando por otro lado Estaba por estar hablando Con la guiseña Todavía te queda Steven No me molestando No me delate Como Mi primer Halloween Es octubre Lo vamos a poner Ya no le va a quedar Para octubre Cuánto meses va a tener Quiero ver Bien Porque me lleva Para lo alto Ya no le quedan Esto Esto Gracias por ver el video.